Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ok, como ustedes saben, el día de hoy se estrenó la serie de Halo, y wow, que grata sorpresa. Honestamente tenía mis expectativas bastante moderadas para este show, pero que grata sorpresa nos acaba de entregar Amblin Entertainment, Showtime y 343 Industries aquí en Paramount+. Pues bueno, en este video vamos a platicar acerca de lo que vimos en este primer episodio, lo vamos a analizar a detalle, y si no has visto el episodio, te recomiendo mucho que vayas a verlo y luego regreses a este video, ya que, oh sorpresa, habrán spoilers. La verdad, vale la pena mucho ver el episodio, yo creo que esta serie pinta bastante bien. Sí, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los juegos, pero la verdad es que creo que tomaron una dirección muy positiva en lo que pudo haber sido una representación de live action de Halo. Así que, sin nada más que decir, vamos a comenzar a analizar lo que vimos en este primer episodio, que se llama Contacto. Ok, bueno, el episodio empieza en el planeta Madrigal, es una de las colonias de lo que podría ser el borde exterior del gobierno unificado de la Tierra. Ya se sabe que en el universo de Halo han habido muchos problemas entre los planetas más alejados del centro de la Tierra, bueno, más bien del centro del gobierno de la Tierra, que es obviamente la Tierra, y los planetas que, pues bueno, están dentro de la unión del gobierno unificado de la Tierra. Aquí en esta serie se nos muestra que han habido conflictos entre estos planetas alejados y el gobierno de la Tierra, ya que estos planetas quieren independencia. Esto no es un tema muy nuevo referente al universo de Halo, es algo tomado directamente de los videojuegos y del lore de Halo, y creo que es un punto a favor a esta serie, ya que han tomado todo el contexto político y social en el universo de Halo, y lo han explicado y lo han caracterizado correctamente en esta serie live action. Y sí, es un punto muy importante para la historia, ya que de esta manera se justifica la presencia de los Spartans. Vemos aquí una comunidad que parece que solamente extraen estos minerales, específicamente el agua pesada, y bueno, estos están digamos que en un outpost o en una base, en medio de lo que parece ser un desierto, y están platicando y están conversando entre ellos, de cómo la UNSC los reprime, y en eso sale la conversación de cómo un Spartan es lo más fuerte que puede haber. Aquí me interesa mucho cómo lo manejaron, ya que durante los primeros 3 o 5 minutos del episodio, se habla de los Spartans como si fuera un mito, como si fuera algo que no puede existir en ese universo, ya que se considera algo más como propaganda, pero sí, se les tiene un enorme respeto a los Spartans en ese universo, como naturalmente sería en la vida real. Vemos a algunos personajes, nos presentan a un general que se llama Jin Ha, y a su hija, la cual también va a ser un personaje importante en esta serie, por lo que parece. Pues bueno, la hija del general se va como a una caminata con sus amigos, parece que están buscando una planta o algo así. Bueno, el chiste es que solamente están explorando, digamos que los alrededores de la base, donde hay un poco más de árboles, la chica ve un resplandor en el bosque y va a investigar, entonces se acerca, encuentra el phantom, y regresa corriendo con sus amigos, les dice, hay una nave ahí, hay que irnos de acá, sus amigos naturalmente, como buenos adolescentes, buscan la mayor fuente de peligro posible, y entonces van a ver la nave. En lo que se van acercando a la nave, solamente podemos ver un disparo de plasma, y no maben. Literalmente, el amigo de la chica, vuelen pedazos y mancha a la chica de sangre. No esperaba ver este nivel de crudeza en la serie de Halo, realmente no soy fan del tipo de series que muestran como que mucho gore, o mucha crudeza en las escenas de acción, o en las escenas que llevan, digamos, sangre. Pero bueno, aquí parece que está justificado, y tiene mucho sentido con el lore, ya que en el lore se sabe que las armas de plasma queman toda la materia orgánica, y son muy destructivas contra los humanos. Y entonces, después de ese preciso segundo en el que el wey este es despedazado, se nota el tono que va a llevar la serie de aquí en adelante. Después de esto empieza una escena de acción, en lo que la chica intenta regresar hasta la base. Obviamente, esta chica trata de huir lo más rápido posible, y en el camino, pues matan a todos sus amigos prácticamente. Pero bueno, antes de que aparezca todo perdido, esta chica logra lanzar una bengala roja, y esto pone en modo dado de alerta a la base. Todos estos soldados que están ahí en esta base se ponen en modo de alerta roja, ya que todos toman sus posiciones de defensa, y se ve que no tienen mucho presupuesto. Sí fue algo muy comentado, el hecho de que se vieran camionetas de los noventas en una serie ambientada en los años 2500, y fue algo bastante criticado en redes sociales, pero pues digamos que de alguna manera se justifica, aunque honestamente yo creo que sí pudieron haberle echado un poco más de ganitas, por la parte de cómo luciría un arma vieja en el 2500, aún así luciría bastante, bastante moderna, a comparación con las armas actuales, o las de hace 20-30 años, ya que en este enfrentamiento vemos a K-47, horribles que usarían ejércitos comunes hoy en día. Pero bueno, entonces esta chica logra llegar a duras penas y corriendo a la base, la base cierra las puertas, y todo el mundo se pone en la alerta roja, y empieza el ataque del Covenant. Primero vuelan a los torreteros que estaban hasta arriba, no sé si torreteros sea una palabra que exista, pero si no, pues ya me entendieron, eran unos vatos con torretas, y vuelan el portón de metal que tenían, ¿no? Y ahí entran los elites, y wow. Honestamente, no estaba muy entusiasmado por el aspecto que tendrían los elites en esta serie, después de ver algunos trailers, pero después de ver cómo entran, su presentación, cómo se mueven, realmente imponen una amenaza de verdad a la humanidad en esta serie. Pues bueno, los elites entran a esta base y literalmente arrasan con todos los que están ahí. En una parte vemos cómo algunos civiles de esa zona o de esa base se refugian en lo que parece ser una especie de cuarto de seguridad que tiene unas puertas de metal bastante grandes, y aquí también se refugia a la chica que también va a ser parte importante de la serie. Entonces la chica sale para intentar ayudar a su padre, que es el general ahí de esa base, pero entonces, en lo que pareciera ser un momento de tensión solamente para que llegue el gran héroe a salvarlo, una elite encuentra ese cuarto de seguridad donde hay un montón de civiles, literalmente tira la puerta y dispara su rifle de plasma hacia todos ellos en modo automático, se carga a todos los que estaban ahí dentro de ese cuarto de seguridad, y entonces se nota el tono crudo que va a llevar la serie a lo largo de estas nueve semanas, por nueve episodios que vamos a tener. Yo creo que es algo que representa bastante bien el universo de Halo, ya que es una historia bélica, es una historia de guerra, y en ese tipo de historias, pues, estas cosas así son, son crudas y pasan así. Vemos cómo los elites siguen atacando aquí el outpost, un elite taclea una camioneta, es así de esta manera que también les comento que se ve que los elites son bastante fuertes, a comparación de un humano promedio. Cuando el elite taclea una camioneta, este general cae, su hija había salido a buscarlo para ayudarle, en el fondo en esa parte se escucha un word word word, un detalle que me pareció bastante simpático, y que más adelante les contaré por qué considero que tendremos varios de estos detalles que ya son algo muy normal en los juegos a lo largo de toda la serie. Entonces, una vez que ya estos elites están por matar a casi todos, llega el jefe maestro. Se ve que llega un pelican en el cielo, pero cuando despliega un objeto, podemos ver que deja caer algo pequeño, pero no es nada más y nada menos que el espartan 117, el jefe maestro. En el momento en el que llega el jefe maestro, deja de ser una masacre por parte de los elites y se convierte en una batalla muy buena de ver. Hay mucha acción, es muy fiel a lo que hemos visto en los juegos. La verdad, yo no esperaba algo parecido a, por ejemplo, en los juegos, vas disparando y se nota visualmente qué tanto escudo le queda a un enemigo. Yo creo que iba a ser algo complicado traducir literalmente todos estos enfrentamientos de los juegos a un producto live action, pero aquí lo han hecho bastante bien honestamente. Incluso hay una parte en el que cuidan ese detalle de los escudos. El jefe maestro le baja un escudo a un elite, se ve como su escudo revienta y lo termina con un disparo en la cabeza. Pero el jefe maestro no está solo en este enfrentamiento. Llega su equipo Silver, conformado de otros tres espartan cuyos nombres no recuerdo, pero se los voy a dejar aquí. Y vaya, qué espectáculo nos han dado. El otro espartan se madrea a un grupo de elites, no con un arma, no con una granada, con un tubo de metal. Agarra un tubo de metal que estaba ahí en el suelo y se los empieza a madrear a los tres elites. Les logra bajar el escudo, les logra clavar ese tubo de metal y acaba con ellos sin mayor esfuerzo. Estos otros tres spartans toman posiciones estratégicas, uno toma la altura ya que este espartan es sniper y los otros dos se quedan abajo ayudándole al jefe maestro a eliminar a todas las amenazas del cobernante. En una parte específica, un elite sigue a la chica. Esta chica se logra refugiar en una especie de cabina de control. El elite logra derribar las puertas de esa cabina y ya está a punto de tomarla con la mano y ¡guau! El francotirador le vuela la cabeza al elite. Y así como en un inicio vimos cómo despedazaban al amigo de la chica, vemos cómo la cabeza del elite queda despedazada en el suelo. No se ve por mucho tiempo, realmente son unos pocos segundos cuando vemos este tipo de detalles, pero se aprecia que hayan hecho esta historia algo más parecido a lo que sería en la realidad y no algo tanto enfocado a lo family friendly. Después de esta parte, tres elites logran acorralar a uno de los spartans y el jefe encuentra una torreta. El jefe maestro arrasa con estos tres elites usando la torreta de una manera espectacular. Y les digo, este show cuenta con su buena porción de gore y de crudeza, pero tampoco es meter gore porque sí. En esta parte no se ve como si fueran grandes pedazos de los elites volando por todos lados, solo ve cómo se desactivan los escudos y caen ante el poder de la grandiosa torreta del jefe maestro. Cuando pareciera que todo ya ha terminado y que los spartan han eliminado a toda la amenaza presente en esa base, el general logra ver a su hija, ambos siguen vivos y un elite que seguía por ahí y ya estaba un poco malherido, ve a la hija y se encamina a eliminarla obviamente. El general ve a este elite y le empieza a disparar. El elite obviamente por sus escudos no recibe gran daño, solamente se acerca al general, lo toma con una mano, lo levanta, le coloca la mano frente al estómago y entonces enciende su espada, la cual atraviesa por completo al general. Justo después de eso, este elite procede a ir a matar a la chica, pero el jefe maestro la salva. Después de salvarla, obviamente la chica queda ahí a un lado del cuerpo de su padre llorando y les dice a los spartan que no se vayan, pero estos spartan tienen una misión más. Estos spartan se van y comienzan una búsqueda de la nave de los enemigos que acaban de eliminar. Y no mames, esto que les acabo de contar solamente fue la intro del show. ¿Realmente es algo que sí vale la pena de ver? Si esta es solamente la intro de un episodio, ya quiero ver la intro de todos los demás. Pero bueno, es una historia que pinta para largo y que en base a lo que vimos en estos primeros minutos del show, yo creo que va a ser un show que va a ser del gusto de la gran mayoría de la comunidad de Halo, ya que no nos están dando lo mismo, la misma historia, sino un twist diferente de lo que ya conocemos, del universo que ya conocemos y de los personajes que queremos. Pero bueno, entonces después de esta intro, los spartans se adentran en una cueva y una de las spartanas hace un chiste, una referencia al juego original, ya que una de ellas dice, esta cueva no parece ser una formación natural, una referencia clara a la línea de Cortana en el primer Halo. Honestamente en esta parte sí me reí, en voz alta, porque pues sí, me dio risa la referencia. Pero bueno, entonces aquí el jefe activa un dispositivo 4Runner que encuentran en la cueva y entonces empieza a tener unas visiones, ¿no? Mientras esto está ocurriendo dentro de la cueva, un elite estaba por atacar a los spartan, pero cuando ve que el jefe maestro logra activar el dispositivo 4Runner, en lugar de atacar solamente observa desde su rincón, para obviamente no ser detectado por los spartan. Después de ver suficiente, este elite escapa, sale corriendo, los spartan intentan dispararle, pero no lo logran. Este elite logra activar su camuflaje activo con el sonidito clásico que tenemos desde Halo 1. Yo creo que este pequeño detalle junto con todos los demás, que son unos guiños directos a los juegos, van a ser de un gran gusto de la comunidad de Halo. Pero bueno, este elite logra escapar en su nave, es un banshee, y entonces el jefe le ordena a su equipo que se adelanten a la base, y él se queda solo con la chica. Después de esto pasamos al planeta Rich. Si eres un fan de Halo Rich y de toda la historia del planeta, yo creo que esta escena te va a emocionar, porque está muy cool ver a Rich en todo su esplendor y todo su potencial, y no solamente como unas ruinas destruidas y cristalizadas como los vemos en los juegos. En esta parte de la serie vemos como la doctora Halsey revisa las grabaciones, y llega otra alta mando de la UNSC y le comenta que encontraron algo interesante, haciendo referencia al artefacto Forerunner que encontraron en la cueva. Hay otras subtramas corriendo por ahí, entre que este alto mando le quiere quitar los fondos a la doctora Halsey, y yo creo que esta va a ser una de las razones por la cual la doctora no va a poder hacer algunas cosas o se va a ver limitada en cuanto a lo que ella desea hacer o lo que considera correcto o lo que considera mejor a sus Spartans y que ella no pueda interferir directamente, ya que si lo hace, esta alto mando que se ve que se la trae de encargo a la pobre doctora le va a quitar todos los fondos y se va a quedar sin laboratorio. Después de esta conversación que tiene con el alto mando, vemos como la doctora se mete a un cuarto que parece ser de mayor seguridad y por alguna razón tiene a una mujer pelona en una pecera. No sé si esto es un clon, no lo explican a detalle, pero más adelante en la serie se infiere en que la doctora ha estado trabajando con IAs y con clones, así que probablemente sí se trata de un clon. Pero bueno, ya tendremos más detalles de esto y en cuanto lo sepamos lo comentaremos por acá. Después de esto pasamos a Gran Caridad, la ciudad sagrada del Covenant. Sale el profeta de la piedad y habla con la villana humana. Me gustó mucho cómo personificaron a los profetas en live action, creo que se ven bastante bien, algo bastante parecido a las cinemáticas que tuvimos en Halo 2 Anniversary, y la interacción con la villana humana se me hace interesante. Honestamente, la parte de la villana humana me hacía un poco de ruido, y honestamente me sigue haciendo ruido, ya que el chiste de Halo es que la humanidad entera se una contra un enemigo más fuerte, que en este caso en la trilogía original es el Covenant. Aún así, yo creo que esta villana humana nos puede otorgar algunos momentos interesantes y nunca antevistos en la serie de Halo, viendo cómo un villano humano puede participar en una historia como Halo. Pero bueno, entonces estos dos tienen una conversación, el profeta y la villana humana, cuyo nombre creo que no mencionan, si lo menciono lo voy a dejar por acá, y hablan acerca de cómo el jefe maestro logró activar el artefacto Forerunner solamente tocándolo, tal como ella lo hace. Aquí entonces se infiere que esta humana está aliada con el Covenant, ya que al ser una humana, ella tiene la habilidad de activar todos los artefactos Forerunner que los Covenant buscan. Como les digo, aún me hace un poco de ruido, ya que el chiste de Halo es que toda la humanidad se una contra un solo enemigo en común, que en este caso son obviamente los Covenant, como ya mencionamos. Pero en la vida real, sí podría darse ese sentido, ya que hay muchas personas que van a seguir, no sé, algunos grupos religiosos extremistas a ciegas, aunque sea muy obvio que estos causan un gran daño a la comunidad, ¿no? No estoy hablando de un ejemplo específico, pero mi punto es que algunas personas en la vida real van a seguir cosas a ciegas, aunque esto sea obvio que es algo malo. Y en este caso se ve como la villana humana tiene convicciones para creer en el Covenant. Aún no se nos explica mucho acerca de esta villana, esperemos que tenga más justificaciones respecto a por qué está aliada con el Covenant, pero parece un concepto bastante interesante. Después de esta conversación de los villanos, pasamos a Miranda Keys, que se comunica con la rebelde que rescataron en el planeta Madrigal, la cual va en el Pelican junto al jefe maestro rumbo a Reach. Miranda le pide a esta rebelde que suba un video hablando de cómo el Covenant los atacó y cómo los Spartan los salvaron, pero esta rebelde se enoja y se niega a grabar el video e incluso amenaza con decir que los Spartan aniquilaron a toda su colonia, ya que como se sabe, estos rebeldes han estado en guerra contra la UNSC desde hace un tiempo y lo que ellos quieren es independencia. Luego Halsey habla con el jefe maestro y le pregunta qué es lo que vio en esa visión que tuvo al tocar el artefacto Forerunner. El jefe le cuenta que vio un bosque, una familia y un perro blanco. Halsey se da cuenta que estas no son visiones, sino recuerdos que tiene de alguna manera bloqueados en la mente del jefe maestro y le pide al jefe hacerse un análisis para ver si hay alguna anomalía en su cuerpo. Y obviamente no le revela al jefe maestro que estas son memorias y no visiones. Después de esto conocemos al Capitán Kiss de este universo, habla con su hija Miranda, y Miranda habla acerca de cómo la doctora Halsey, la cual es su madre, pone obstáculos en su carrera. Y en ese momento Kiss le revela que se ha ejecutado un artículo 72, y este significa que deben matar a la chica de Madrigal, ya que esta amenazó con correr rumores acerca de cómo los Spartan habían matado a su gente. Miranda está en contra de esta decisión, el Capitán Kiss también está en contra de esto, pero él solo sigue las órdenes. Después de esto pasamos de nuevo al Pelican con el jefe maestro y la chica. El jefe maestro anda de bromista, dice que come tuercas, tornillos y chips. Y entonces se genera una conversación interesante donde la chica le dice al jefe maestro que esa no es la primera vez que se ven, ya que hace varios años el jefe maestro mató a la madre de la chica. Esto fue en una operación que no tenía sentido, porque se supone que era una reunión de los rebeldes, pero el jefe maestro recibió la instrucción de neutralizar a todos los que estaban en esa reunión, ya que había una amenaza de bomba rebelde. Lo cual no tiene sentido, porque ¿por qué estos insurreccionistas pondrían una bomba en una reunión insurreccionista? Aquí se da a entender que el jefe maestro también dudó de esta orden, pero en ese momento no hizo nada para detenerlo. Justo en ese preciso momento de la conversación, el jefe maestro recibe la orden de matar a la chica, pero decide no hacerlo y en su lugar apaga las cámaras y los controles de monitoreo de la nave. Al entrar al planeta la UNSC al ver que no hay comunicaciones con la nave, deciden activar el piloto automático y bajar los niveles de oxígeno de la nave, de manera en que los dos se desmayen y puedan capturarlos una vez que aterricen. Aún con los niveles de oxígeno bajos, el jefe maestro logra retomar el control de los sistemas atmosféricos de la nave y restaura el oxígeno. Los altos mandos de la UNSC mandan a capturar al jefe y ponen a todo el sistema en alerta máxima, desplegando un gran centenar de marines que esperan la llegada del jefe maestro en el Pelican. En este despliegue también estaban participando el equipo plateado de los Spartan, pero Halsey les cambia las órdenes a los Spartan y les dice que protejan al jefe a toda costa. Luego en el Pelican el jefe le explica la situación a la rebelde y se quita el casco. Podemos ver acá que en esta serie no se van a tomar tanto en serio la parte del misticismo del rostro del jefe maestro. Aún no sé precisamente por qué lo están haciendo, no sé si hay alguna especie de prueba que están haciendo, no sé si piensan quitarle el casco al jefe maestro en los juegos y están haciendo esta prueba en la serie para ver cómo reacciona la comunidad. Considero que no era necesario, pero tampoco me disgustó tanto ya que como ya se sabe esta es una línea temporal alterna y no está directamente relacionada con los juegos. Pero bueno, logran desactivar el piloto automático, pero justo antes de poder maniobrar el Pelican, la UNSC desactiva la nave y el Pelican cae en el hangar. Al caer en el hangar, el artefacto se sale de su estuche donde estaba guardado y queda flotando en una perfecta posición horizontal con el suelo, a pesar de que el Pelican está inclinado. El jefe maestro toca de nuevo el artefacto y crea una onda de pulso electromagnético, y este pulso desactiva todo alrededor y solamente le proporciona energía al Pelican, y entonces el jefe y la chica logran escapar en ese Pelican y se van al espacio. Y aquí termina el primer episodio. Pues bueno, después de ver este primer episodio, se nos pinta un show bastante bueno. Empezó bastante bien, de ahí la historia se empezó a desarrollar y el nivel de acción bajó un poco, pero creo que también es algo positivo ya que también necesitamos explorar toda la historia que está pasando dentro de ese universo. Y en Halo siempre ha sido muy importante el factor de la historia y del universo y de todo lo que pasa no solamente en la parte de la acción, sino en la parte de las explicaciones, en la parte de los motivos y sobre todo en la parte de los personajes. Considero que esta serie pinta bastante bien, ya veremos cómo va el segundo episodio la próxima semana, pero hasta ahora ha sido una muy grata sorpresa este primer episodio de la serie de Halo en Paramount Plus. Yo les recomiendo mucho que la vean si son fans de Halo. Y honestamente creo que ha sido la primer representación que he visto que sale muy bien de un videojuego a un producto de entretenimiento como una serie o una película. Es mucho mejor que Forward Unto Down seguramente, es mucho mejor que Halo Nightfall que tuvimos hace ya varios años, y realmente le hace justicia a lo que es la leyenda del jefe maestro y el universo de Halo en lo que sería una representación en live action. Pues bueno amigos, esta es mi opinión al respecto del primer episodio. Vamos a estar revisando y analizando todos los episodios de esta serie conforme vayan saliendo, y espero verlos aquí la siguiente semana. Si te gustó esta review, por favor suscríbete, dale like al video, compártelo con un amigo, invita a tus amigos a ver la serie ya que está bastante buena, y sobre todo coméntame qué te pareció la serie en la caja de comentarios. Me interesa saber tu opinión, y así todos compartimos nuestros pensamientos. Así que sin nada más que decir, espero verte la próxima semana, y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos, y sigue jugando.